Bueno chicos, pues guadabas gente de los que soy Harry y estamos en un nuevo video chicos de esta vuelta En Pokémon Esmeralda Rrrrrrrrandom Lo que espero que podáis Seguro que podáis reventar el botón de likes Y chicos, me habéis dicho varias cosas, ¿vale? Lo primero de todo, que la Kazan no me va a servir mucho porque tiene mala defensa física Y normalmente las Pokémon suelen ir por físico tal Lo he subido al 45, ¿vale? Lo he subido al 45 Y me ha aprendido puño trueno Esta Kazan tiene puño trueno, tiene silbato y tiene psíquico Le podríamos enseñar incluso, ¿vale? Con el ataque que tiene, que es que, mira el ataque 150 de ataque especial Y de defensa especial no va nada mal, además se reventa un poco muy rápido Que sí, que le meten un terremoto y muere Le meten un, no sé Un ataque bicho, un cuerno y muere Pero leche, voy a bajar un poco la cámara porque está como muy... Ahí, ahora sí Ahora sí Así de mi camiseta de flash Vale, el caso, bueno, igual está muy bajada Ay, Dios mío Vale, ahora sí, ¿no? Yo creo que ahora, bueno, en realidad tengo el que antes En mi momento tengo que subirme yo un poco y ya está Vale, el caso, ¿vale? El caso aquí es que... Eh, a mí me gusta Además tiene agallas que en realidad esto... Porque la cazan, quieras que no, va a servir para el primer ataque El primer ataque, ¡pa! Lo que pasa es que luego se cambia porque ya la mínima que reciba un golpe hay que cambiarlo sí o sí En... ya, ponen esto Entonces... Eh... No sé si llevarlo No sé si llevarlo a la liga Pokémon Yo lo llevaría Creo que es un Pokémon que ha salido muy bien Pero bueno, la decisión va a depender absolutamente de vosotros hasta el último episodio, ¿vale? Eh... Me habéis dicho, me habéis dicho, me habéis dicho Que lo tengo por aquí Eh... Mat... Que meta Machamp Feraligat Metagross Alex Y Maite Porque no sé por qué A Alex ya lo llama... Ya lo llama... A Alex y a Maite lo llamáis ya por su nombre Y al resto no Pero bueno Pero sí, claro A Machamp ¿Por quién lo meto? Porque... Claro Aquí había que prescindir, por ejemplo, de Dractheon Y no me apetece mucho, ¿vale? Y lo mismo hay que prescindir aquí del señor Ulises Del cual tampoco me apetece prescindir Porque quiero decir Al final es un Pokémon que tiene cientos de ataque especial Que no es nada del otro mundo Pero tiene unas estadísticas muy equilibradas Y ha aprendido protección Empezar los combates con protección Puede ser muy, muy top Luego Este Dractheon Tiene Eh... Ciento veintiuno de ataque especial Y es un Pokémon muy rápido El cual es que no puedo cambiar Quiero decir Tengo un equipo ahora mismo muy sólido Eh... Alkalix Eh... La verdad es que no puedo cambiar Quiero decir, es un Metagross Tengo la... La esta como muy... Ahora sí Tengo Alkalix Es un Pokémon muy sólido Al fin y al cabo es Un Metagross Tengo a Javier Que va a ser clave Yo lo sé que va a ser clave En la liga Pokémon Y Maite Entonces, claro ¿A quién cambio? ¿A Alex? ¿A Alex voy a cambiar yo? Que tiene aquí... Que tiene el Pau Danza Pétalo Con esta, por favor Con... Bueno, que a ver Los estadísticos no son nada del otro mundo Pero bastante defensivos 122 de Defensa Especial Está muy bien Bueno El único... Es el que menos me convence Y Ana sí Tiene recuperación Tiene Colabino Tiene vuelo Yo creo que tengo que ir Con el equipo que tengo Pero bueno Ya vosotros me decís En los comentarios ¿Vale? Ya vosotros me decís Oye Hardy Pues yo creo que tal, tal y tal ¿Vale? Vamos a ir del... Tiene una liga Pokémon Eh... Deberíamos ir ya Eh... Vamos a meternos aquí Un Máximo Repeller Un Máximo Repeller Máximo Repeller ¿Dónde está? Eh... Máximo, Máximo Super Repel Venga Y nos vamos para allá Sé que debajo de agua No he capturado Pokémon Pero bueno Eh... Deciros Eh... Mi idea Es... Vamos a pelear Mi idea es Acabar hoy La Calle Victoria Mañana empezamos liga Y pasado la acabamos Quiero decir El sábado Hay nueva serie Y tengo unas ganas de grabarla Que no os ni la imagináis Tengo unas ganas de grabar La nueva serie Que es que De verdad, eh Increíbles Increíbles Vamos a hacerle rayo Al Corphys Tengo unas ganas De grabar la nueva serie Va a ser épica Va a ser épica Va a ser increíble Y sí, debería afeitarme Pero es que me da mucha pereza De verdad lo digo Me da mucha pereza afeitarme Debería Debería Pero bueno Ahora hay hielo Y rayo A ver si ya Maite evoluciona Porque Maite sin evolucionar No acaba de ¿Sabes? Es la diosa de la serie Pero es que no va Vaya Repelente Dejo de hacer efecto Eh... Mochila Super Repel Y para adelante Aquí estamos llegando aquí Fía Colossalia Ya sabéis que aquí sí que puedo capturar Nuevo Pokémon de ruta Eh... Así que supongo que lo que haremos Eh... No tengo cascada No tengo cascada con nadie En serio A ver A ver, voy a mirarlo No tengo cascada con nadie, tío Qué raro me parece Cuando le he enseñado cascada Tengo todas las emetes todavía, eh O sea, las emetes Hay que enseñárselas Y eso tenéis que tenerlo claro No, surf no Cascada ¿Quién puede enseñar cascada? Eh... De acción Tiene algún... Alguna MO Tiene surf, vale Eh... Tiene surf No se lo quiero quitar ¿Qué le he quitado? Joder, fuego, tío Es que es inútil, tío Bueno, da igual Da igual Se lo puedo... Se lo puedo quitar en un... Eh... Para el episodio de Lega Pokémon Me voy a preparar y se lo puedo quitar, ¿vale? Sin ningún problema Así que nada Además creo que puede aprender otras cosas Joder, fuego Tampoco era nada del otro mundo Vale, vamos a curar Aunque creo que no hace falta ¿Está este hombre aquí? ¿En serio? Teleto Hardy, has conseguido enfrentarte A la Liga Pokémon Cuanto más ligero por ti Se ve que más Miquitos de ánimo Han servido de algo Hardy, si lo vas a hacerte Con el cambio de la Liga Pokémon Bueno, si eso ocurre Me pondré en contacto contigo Eso es todo, Hardy En verdad este es un... Es inútil, tío Otro juego que este hombre Es más inútil que nadie, tío O sea, no sé Qué sentido tiene la historia Este pavo, te lo juro Antes de entrar aquí Tenemos combate O es después Que haya victoria Aquí podemos capturar Pokémon Vale, vamos a capturar Pokémon Primero aquí, ¿vale? Porque aquí Si ya con los aliados Podemos capturar un Pokémon A ver si se quita el repelente Vale, vamos a ver Qué Pokémon de ruta Sale en Ciudad Colosalia O Mastar, lo tengo ¿Ya empezamos? En serio va a salir Exactamente lo mismo Que en la ruta aquella, tío Ayer me... Me agobié que flipas Yo quiero un Aron, tío ¿Por qué no sale un Aron? ¿Un Aron? Yo no pido mucho Un Aron, tío Un Aron, lo... Aggron, ya está Nada, ¿no? Eh, ¿qué pasa? Chinchou Lo tengo Ya empezamos Creo que sale lo mismo Poké... Grobile, lo tengo ¿Sabes lo mismo Pokémon, no? ¿O qué? Chinchou, lo tengo ¿Sabes lo mismo Pokémon, parece? Sí, sí, sí Onix, lo tengo Madre mía, tío Los mismos Pokémon, tío De verdad, no sé por qué Vale, vamos a subir hacia arriba ¿Vale? Y desde aquí arriba Voy a intentar pescar Vamos a ver si pescando Tengo mejor suerte ¿Vale? A ver Caña vieja Vamos a asignarlo Sé que tengo la caña buena Pero da un poco igual La verdad Prefiero hacerlo con la caña vieja Que así sale un Pokémon De menos nivel Y son más felices de capturar Diglett ¿Tengo el Ducturio? Bueno, da igual Total, si es que... Porque quiero decir Sé que tengo... O sea, creo que tengo un Ducturio Pero bueno Vale Vamos a poner el nombre a este Ducturio Aunque... Ya digo O sea, este Diglett Aunque yo digo que a Diglett no lo voy a usar A ver Vamos a llamarlo Lissi Lissi T Pues Lissi Madre mía Tengo... Me pica más toda la nariz, tío Os lo juro, eh No sé por qué Lissi Se supongo que ahora empieza el frío Y... Con el frío me... Me constipo que flipas Vamos para aquí dentro Y vamos a capturar el primer Pokémon de ruta En la calle Victoria Vamos para allá A ver qué sale A ver, vamos a avanzar mientras No me la sé, esta calle Victoria A ver, el primer Pokémon de ruta En la calle Victoria Es un... Sentret Nivel 40 el Sentret ¿Sabes? Ahora sería gigadenado No lo mata, ¿no? No creo Vale, no lo mata Gigadenado Que lo mismo el Sentret este tiene... Energía pura, ¿sabes? Pero vamos Ya, captúrate, anda Ya está Vamos a llamarlo... Eh... Pi, 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 pi Jairo Jairo Vallecillo Pues Jairo Ya está Jairo Vale, eh... Supongo que en la siguiente serie No habrá tantos motes Porque no creo que... No sé Va a ser más complicada que esta Quiero decir, esta es un paseo Al final, al fin y al cabo Vale, viene este Porque quieras que no... Eh... Ya me voy a hacer el juego por completo La siguiente serie No me la sé por completo como tal Porque llevo sin pasarme ese juego Años Si no me lo... Si no llevo sin... Creo que llevo sin pasarme como 10 años Así que bueno En fin Blasco Hola Harry Me sorprende verme aquí He conseguido llegar hasta aquí Y todo lo ha de aquí Desde que perdí A que día vendría Harry me vea jugado mucho Pero esta vez Yo perderé Voy a ganar por los Pokémon Que van... Que van a estar apoyando sin tener Muy bien Allá voy Vale, voy a beber agua Porque hacer la voz de este... De este tipo Me... Me jode la voz Que flipas Vale, tiene 5 Pokémon Este es el primer En combate complicado Como... Como tal en toda la serie O sea, complicado de verdad El 44 Rayo y hielo No muere de un golpe Pero supongo que de dos Moriría sin problema Mira, muere de uno ¡Golpe crítico! Maite Te hago un hijo Maite Te hago un hijo De verdad Increí... Increíble Maite Increíble tío Me encanta Maite ¿Sabes qué? Oh Mantine Vale, Mantine Tengo Rayo con Ulises En principio Es por... Te hago surf tío Lanzo a espada Vale, nada Es por 4 Debería de morir Es por 4 Debería de morir Es por 4 Y muere Vamos, por supuesto Que muere Lugia Eh... Creo que voy a continuar Porque... Oye, leje Lugia tío Vale, es... Es psíquico volador Creo que con Rayo Debería de... No muere Porque tiene mucha defensa Y muy buena No sé si es especial La defensa que tiene Buena o... Eléctrico No, 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 no No, no, no Ulises 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 Uy, uy, uy Uy Por favor Uy, uy Vale ¿Qué tiene Alcalix? Porque ahora no me sé De sus ataques Tiene electrocañón Vamos a cambiar Tiene síntesis tío Te lo pude matar De un electrocañón Eléctrico no me debería De quitar nada Prácticamente Nada Uy, un chaval Lo que me quita Electrocañón Mátalo de un golpe Alcalix Tienes un ataque especial De la leche No lo mata tío Vale, paralizado Vale Electrocañón lo falla Eléctrico no lo falla Electrocañón Vale, muerto Lugia a tu casa Madre mía El Lugia En realidad Lugia Es de los legendarios Que más miedo me da tío Porque tiene mucha defensa Especial y física Creo Es que no sé Por cuál va Pero Tiene mucha Que tiene mucha defensa Y claro Los tipos que tiene Son complicados de batallar Quiero decir Le puede matar con Siniestro creo Y con Con roca supongo Y con eléctrico Brilum Brilum Tengo a Maite Con Eh Con Aerochorro Que es por cuatro Su tortazo No me hace nada Y ya se envenena Es por cuatro La rechorro Tiene una defensa Brilum Que no Pa' qué Sabes Quiero decir Brilum No tiene buenas defensas Muere de un golpe Fácil Barboach Vale Barboach Vamos con Alex Le hacemos Danza pétalo Y en principio Ese barboach Debe irse pa' su casa Es un barboach Si voy a ser un whisky Lo mismo lo aguanta Pero un barboach Ni de Y ya estaría Wow Hardie Si que eres fuerte Claro que soy fuerte Chaval Luego llega hasta aquí Hoy no he podido Venterle Hardie Pero uno de esos días Daremos la vuelta a la torrilla Si Por supuesto que lo haremos Ten fe amigo Eh Vale Vamos a echarnos Máximo repel ¿Hemos capturado en esta ruta? ¿Hemos capturado la victoria? No ¿Verdad? ¿O si? No me acuerdo Ah si El centred El centred Acabo de capturar Ay no me acuerdo Ya sabes Vale Vamos para allá Tenemos como unos 10 minutillos Para llegar a Hasta el final de esto Así que yo creo que es Por aquí Y ya A tope para el fondo ¿Vale? Obviamente hay muchísimas peleas Azumarril Geadenado Y no muere Porque claro es Azumarril Al fin y al cabo Vale Pulpo cañón En serio madre mía tío Venga que si Ya he gastado todos los geadenados Que os parece bien ¿No? ¿Os parece estupendo o no? Madre mía ¿Por qué no falla? Porque me está dejando pulpo cañón ¿No? Vale Maite cancelada Vamos con la delación Hacemos un La planta feroz y muerto Ahora para tu casa En fin Vamos a meter la delación De primer Pokémon Cambio Perfecto Y vámonos para allá Vamos para afuera No tengo nadie con destello ¿Verdad? Uff ¿Quién tenía destello En mi equipo? Maite Pero se lo quité No me gusta nada Lo del tema El tema del destello Tío Lo bueno es que luego Supongo que le iré quitando Ataques a la gente Mi alcalde Y si no tiene nada Vamos a quitarle Paralizador Maybe No sé Supongo Paralizador Sí Y luego Luego ya le enseñaré En un futuro ¿Vale? En un futuro Ya le quitaré Quitarle SMTs Y meos A los bichos Tampoco tengo fuerza Con nadie En serio No me lo puedo creer Luego ya te digo Se lo seguiré quitando A todo el mundo Pero de momento Pues Se lo enseño Y ya está No pasa nada Silbato Tóxico Pues casi que prefiero Quedarme con Tóxico Y quitarle silbato Porque Tengo Bueno Sí Ya no Evita del látigo cepa Porque el látigo cepa Es una mierda Que es una copa de un pino ¿Vale? O sea que Da un poco igual Vale vamos a Venga Luego Se enseña ataques normales Y bueno Vale os lo prometo Pero de momento es que Tampoco puedo hacer más Tampoco tengo golpe roca Tío ¿Qué pasa? ¿Por qué? O sea No entiendo tío A ver Golpe roca ¿Quién lo puede aprender? Todos Pues Alex Le voy a quitar Cola veneno No 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 Alex no se lo No le puedo quitar eso Eh No Alcalix Bueno sí Alcalix Yo que sé mismo tío No tío Es que no sé Quién ponérselo tío Eh A Maite Yo que sé Le quitamos Que va tío A ver que sí Que luego le voy a Enseñar otras cosas Pero es que tampoco quiero Vamos a quitarle Tío no sé No sé no sé no sé Te lo juro que no lo sé A ver a Javier mismo Vamos a quitarle silbato Y ya está tío Fuera Luego ya se lo volverá a enseñar Con el recuerdo de movimientos Y ya está tío No pasa nada Da igual Es que si no tío No puedo avanzar Uy va Espérate Combate Eh Vale Cascada Le podría haber hecho demolición Pero da igual Eh Cascada Y también vamos No muere de un golpe Con cascada Ahora sí Eh Venomoth ha puesto Pues Eh Cascada Hombre En verdad Tenía que hacer surf Que le hace más daño surf Madre mía Qué pesado Vale Fuera Para tu casa Ala Vámonos de aquí De repente Deja uso de efecto Pues usamos otro repelente No 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 Le he dicho repelente Repelente Más repel Más repel Ala Vamos para allá Vale Le he movido sin querer Pero bueno da igual No pasa nada Tampoco Es que En verdad quiero llegar ya A la liga Pokémon En serio Si quiero llegar ya Y mañana el episodio de mañana Va a ser genial De verdad Lo mismo con la luz detrás Es un poco raro ¿No? ¿O qué? Por favor cámara ¿Puedes enfocarme? No Tengo que poner la luz Porque es que si no es la cámara esta Tío No sé Vale A ver Furret Demolición y muerto No muere Demolición Demolición y muerto Linun Demolición y muerto Madre mía Saben todas las ratas estas ¿Qué va a salir ahora? Executor Vale No se me ha olvidado Que le he quitado Joder macho Se me había olvidado Que le había quitado Roda fuego sin querer Ah Vale Vamos a ir con 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 O Meter a Javier Con el Tóxico Tóxico Y Eh Fuerza Y a ver Batido por ejemplo Veis Es que no me quita nada O sea es que Claro Fijaros Fijaros Pero no es que Javier es Megacuerno Megacuerno Tío Quiero que se ha de quitarle Giga de Nado Creo que es hora Creo que es hora Porque es que Megacuerno es muy top Tío Vale Si fuera Da igual Ahora Megacuerno es muy top Giga de Nado Tampoco te eras tú Que nada De otro mundo O sea sí que me cura Y eso Pero ya tengo batido Sabes lo que quiero decir O sea que Nada Vámonos de aquí A ver Tenemos aquí Bomba huevo Bomba huevo Me persigue Me persigue bomba huevo Toda la serie Tío De verdad No lo quiero para nada Vale Demolición Demolición Barbos Planta feroz Totodile Vamos a ir con Alex Y le hacemos Con Alex Perdón Con Danza Pétaro Muerto de un golpe Y ya está Perfecto Vale fácil y sencillo Y para toda la familia Supongo Ya te digo Mañana los episodios De Del aliado Pokémon No los pasaré rápido Como estos Simplemente esto lo paso rápido Porque es que Sabes no tiene No tiene ningún misterio Vale Yo aquí con rayo Porque es bicho volador No muere Hundum De un Dioxis Cuidado con Dioxis Que ya me ha matado Un Dioxis Cuidado con Dioxis Que ya me ha matado Un Dioxis En esta serie Ojo Defensa férrea Vale Otra defensa Todo lo que tú quieras En donde te subes La defensa especial Me vale Clefairy Vamos a ir con surf Todo el tiempo Surf y surf Restaurar todo a Dioxis Me cago en tu prima La coja Vale Lo dejamos a mitad de vida Y surf y surf No sé que me ha hecho Pero me ha quitado Todavía Madre mía De la acción Vale Pokémon Alex Cambiamos Vamos a meter a Alex De primera Y vamos a meter Alcaic de segunda Por si acaso Hay que cometer doble Vale Y continuamos Perfecto Vale De momento bien La liga O sea la calle Victoria de momento Está siendo bastante sencilla Danza pétalo Anizo Madre mía Pues no quito nada Con danza pétalo No entiendo Que está pasando De verdad No lo entiendo No me sé sacar a Aquí es cuando me viene Me vendría bien Misterlax con terremoto Tío Aquí es cuando me viene Bien Misterlax Con terremoto Vamos a hacer No puedo por Sombra trampa Tiene Vale Lo había olvidado Poder oculto Los centracroles Son de verdad Son Oh Horribles tío Por favor Mátalo ya Y encima Hace un restaurato Que asco Me dan los Centracroles De verdad Y mira que me gustan Como Pokémon Pero Jolín macho Ya está No gracias Vale Vamos a hacer ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Quiero usar recuperación Pero no sé por qué Ha pasado esto Casi muero Tío Claro Ya sé por qué Porque tenía danza pétalo Pero pensaba que se la habría curado Bueno Vamos a hacer con Alcalix Fuerza bruta y lo mato de un golpe Vale Lo derroto Vale Vamos a meter Alcalix de primeras Vale Y creo que ya salimos ¿No? O sea Ya no debe quedar mucho En principio No lo sé No porque por aquí Ya he venido Por aquí he venido antes Tío No me sé la calle Victoria No voy a mentir No tengo ni idea O sea Es que ¿Para qué mentir? Vale Aquí tiene que haber un objeto Elixir Bueno Elixir Para Liga Pokémon Me puede venir hasta bien Incluso Eh No 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 Quería Mochila Ni Double No Eh Más repel Ahí está Vale Aquí hay un objeto Pero es que hay un entrenador Y me apetece cero Y vamos a bajar por aquí Y aquí llegamos Aquí y aquí ya Subimos hacia arriba Vale Y aquí un combate doble Vale Vamos a ir con Ulises Que es el que más o menos está bien Eh Tengo amortiguo Ah pues mira Solamente es un combate de uno Vale Forza Bruta Amfaros Tío Que me hubiese venido aquí Girar y Llama con Ah Vamos a seguir Forza Bruta No lo mato Porque me va a bajar Triataque Vale No tengo que cambiar Que me hubiese venido Girar y Llama Tío de verdad Triataque tiene Vamos con Ulises Batido Vamos con surf Triataque Surf Y muerto Perfecto Vale Ulises cancelado Vamos a sacar de nuevo Bueno está Alcalde de primeras He corrido porque paso a esperar Contra otra chica O chico No sé que es Vale Electrocañón Lo falla Electrocañón Lo falla Electrocañón Me lo he matado un golpe Batido para curarme Y fuerza Bruta Y muerto Mira que he hecho Fuerza Bruta desde primeras La verdad Miorino Fuerza Bruta Y no lo mata Porque me ha bajado Ataque y defensa Razo Pincho Tío Necesita ataques buenos Este Alcalix Porque tiene ataques muy mal Razo Pincho Claro Soy tonto Haz el Razo Pincho Eh vale Batido Eh vale batido Vale que batazo Pichoquita bastante Fuerza 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 Y muerto Vale perfecto Genial Amfaros Alcalde con fuerza Bruta En principio No tengo fuerza Bruta No sé tío Eh vamos con Vamos con Javier Sí Hacemos un tóxico Hacemos un tóxico Hacemos batido Hasta la muerte Y fuerza Y batido otra vez Vale también tiene batido Fuerza y muerto Ala A tu casa Madre mía Javier es clave Javier es clave Os lo digo ya Javier es muy clave Os lo aseguro Es que Javier es muy clave Más clave de lo que pensáis Vale he vuelto al mismo sitio Tío He vuelto al mismo sitio He vuelto al mismo sitio Tío Tío Vale Pues No sé por dónde es Tío ya vamos ya Más de 20 minutos de episodio Eh Por aquí se vuelve ¿Verdad? Nosotros he peleado ya Vale Pero aquí se vuelve ¿Verdad? ¿O no? Eh aquí se sube hacia un lado Aquí no he estado eh Al menos no me suena haber estado aquí Con esos chicos no he peleado O sí Sí he peleado con esos chicos Vale Pues creo que por aquí se vuelve Quiero volver a curar ¿Vale? Así que voy a curar Y ahora nos vemos chicos Vale Eh ya he vuelto Y justo al volver Me ha parado este chinchou Para pegarme contra él No eh Me ha parado simplemente Un entrenador Que bueno En principio pues no debe haber ningún problema En matarlo O sea ya digo que es que Me viene bien Porque así Le vele un poco a los Pokémon Eh no sé exactamente dónde estoy No sé muy bien Si estoy yendo por el sitio correcto He pillado otra ruta ¿Vale? Bueno Ya veo que he vuelto Al mismo sitio donde Donde he estado Pero aquí ¿Vale? Aquí que he venido antes Por aquí Eh bueno Por aquí no es exactamente Es justamente por aquí Aunque yo creo que no es por aquí Porque por aquí no puedo avanzar Por ningún sitio Antes de saltar Voy a coger Este elixir máximo El cual me viene muy bien Para la liga Pokémon Así que vamos a Quitarnos Revivir el máximo Que debemos tener alguno Max poción Proteína Cada menos raro revivir Tirar Sí quiero tirar uno Gracias Estupendo Vale Y Por favor Gracias Vale Vámonos de aquí El caso es Que no sé por dónde es De verdad O sea estoy como un poco agobiado Porque quiero salir de esta cueva Odio las cuevas Yo ya lo digo Es lo que más odio probablemente De todo Pokémon De todos los Pokémon Son las cuevas Tío de verdad Están no sé No son tan poco intuitivas Supongo que te ha hecho esa aposta ¿No? Para que te pierdas y eso Pero uff Vale Destello Y vamos a intentar continuar De alguna manera Vale Vamos a intentar coger ahora La La cosa que hay aquí Vale No pasa por ahí Un momento Un momento Un momento Lo mismo por aquí ¿Sabes? Lo que pasa es que claro Como muevo cosas sin querer Vale Mueve 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 Vale Y aquí Si os fijáis Tengo que hacer Así Vale Con cuidado Mueve Esto hasta aquí Esto hasta aquí Vale Será por aquí Un entrenador Por supuesto Clefa Bueno pues Clefa Muere de un De un fuerza bruta Vamos a continuar A ver si por aquí En algún sitio Vale Aquí hay algo para subir ¿Dónde se sube? A lo mejor un objeto Más PP Y ya está Solo más PP Mira Ultra bola Bueno Pues mira Y aquí arriba También tiene pinta También tiene pinta de algo Nada Y ya está Solo para eso es Todo el camino Y aquí arriba De nuevo Otra Otro Magrepel Odio estas cosas Porque me empiezan a doer la cabeza Tío O sea De mover piedras Te lo juego Me doy la cabeza De mover piedras Siempre Vale Y He restado todo ¡Restaurar todo! Vale, vale Bueno Me vale verga Porque en verdad Puedo comprar para la liga Pokémon ¿No? Pero Sabéis Ahora por si necesito Lo que sea Puedo gastar Mira por aquí se baja más todavía Vale Por aquí Por aquí no es Ya digo yo que por aquí no es Estoy intentando como cubrir toda la zona Vale Vamos a subir por aquí Vamos a subir por aquí Y vamos a continuar Vamos a pelear contra este Y vamos a coger ese objeto ¿Vale? Un Oun Forza Brute muerto No muere Por supuesto que no muere Estrocañón Muerto Ghastly Ghastly Vamos a ir con de la acción Que le haga surf Y va a morir Togepi Surf Y va a morir Porque es oleado ahora Por alguna extraña razón Planta feroz y muerto Flaren voy a cambiar Pero porque Vale Surf No muere Me ha dormido Fuerza Bruta Surf y muerto Vale ya está Cuida total Y nada En fin La verdad es que estos Combates no son nada interesantes Tío de verdad Vamos a bajar por aquí Vamos a ir por aquí A ver que hay por aquí Se puede subir Vale No he peleado contra esta mujer Vamos a hacer el electrocañón No lo falle 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 A la cazam Tracción y surf Surf Tiene psíquicos a la cazam Cuidado Meditación Vale O sea tiene psíquico Perdón No surf Vale Más Hay que Ojo Vale Por aquí no he estado Por aquí no he ido Por aquí no he ido Vale A ver que hay Dime que es la salida Vale Tiene pinta de salida Ojo Tiene pinta de salida Vale A ver Otro entrenador Si alío El electrocañón no lo falle No lo mata En serio No lo matas Pues ya está todo que cambiar Porque no puedo hacer nada Vamos con Draceon Que le haga cascada Bueno le haga planta ceroz Y muere De un golpe Tangela Tangela Vamos a ir con Maite Que le haga rayo hielo Y muere de un golpe Perfecto Madreña Maite Cuando evolucione Va a ser Dios Va a ser Mad Keep Ya he podido Salir Mad Keep De primer Pokémon de ruta Tío Ya podía Pues no A ver Siguientes Piu Pitar Un Piu Pitar También me hubiese gustado mucho Voy a negar Que un Piu Pitar Tramparena Si tienes Tramparena Pues voy a hacer Un destellaco Y ya está tío Y rayo a ese Dudu Vale Perfecto Vale Saca a Glali Vamos a hacerle Destello otra vez Vamos a hacer surf Mata a Piu Pitar Glali no muere Pero se va a quedar ahí Hipercolmillo Vamos a hacerle Otro cañón No queda en PP Vamos a hacerle otro de estos Y vamos a hacer Tengo que cambiar a Ulises Porque con el hipercolmillo Ese me ha dejado muy tocado Tío Uff Vamos con Javier Y lo mato A base de tóxicos Yo vamos No tengo ningún tipo de problema De hacerle tóxicos A Snubbull Ahí está Y ahora Vamos a hacerle Batido a Alcalix Y batido a Javier ¿Por qué no le Intoxicado tío? Dale intoxicado Y fuerza a Glali Vale Luego destello a Glali Fuerza a Glali Vale Perfecto Glali muerto Vale Y ahora solamente queda el Snubbull ese Destello Y fuerza Al Snubbull Hasta la muerte Hasta el vómito Hasta la arcada Para vuestra casa ya macho Que pesados Y espérate Que no haya aquí una pelea todavía Cloyster Nuestro querido Polar Tío Espérate que no haya aquí todavía Una última pelea Contra la Contra la esta En principio no En principio Pero vaya Me fío bien poco La verdad Ya estamos Hemos llegado Hemos llegado Hemos llegado chicos Pues nada Vamos a dejarlo por aquí Vale Que ha llegado a media hora La cámara Y no graba más de media hora Esta cámara ¿Vale? Así que como ya he diciendo Espero que os haya gustado mucho este vídeo Espero que os reventéis el botón de likes Un saludo del mundo Y nos vemos En el próximo Se ven episodios muy épicos